Tras estudiar periodismo y un posgrado centrado en las áreas educativa y de la comunicación, este joven decidió participar en Generación Z. Este programa, impulsado por el Instituto Tecnológico de Murcia, busca la inserción laboral y promover también el emprendimiento, algo en lo que ya pensaba Carlos. Porque yo la idea que tengo es una idea como muy personal, que me interesa mucho, que está relacionada con la comunicación y con el coaching. Y entonces, claro, es una idea que yo en ese momento no veía que otra gente estuviera haciéndolo o que no lo hiciera de la manera que yo quería. Entonces yo pensé, ¿por qué no lo hago yo? Pero para poner en marcha esa idea necesitaba asesoramiento, apoyo que encontró en este itinerario cofinanciado por el Fondo Social Europeo y destinado a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Y me ha ayudado a todos los niveles. Me han enseñado cómo desarrollar la creatividad, cómo ver los distintos puntos que tiene la idea. Fuertes, débiles, cómo poder cambiarlo, cómo poder utilizarlo en redes sociales. Es decir, es un todo que me han ido aportando un montón de herramientas distintas para poder aprender de mí mismo y así desarrollar esa idea. Lo ha hecho en distintas sesiones teórico-prácticas y también en tutorías como esta. Aquí ha podido dar forma a un proyecto que incluso puede trasladar a otras empresas. El perfil de Carlos ya ha llamado la atención a distintas compañías donde tienen la opción de poner en marcha lo aprendido en Generación Z. Desarrollaría parte de la idea, que sobre todo la gestión de redes sociales, aprendería con ellos. Y otra parte de la idea la desarrollaría por libre, que en otros momentos de mi vida, un poco más adelante. Muy feliz. La verdad es que sí. Estoy muy, muy contento de haber hecho este programa. Con ese espíritu optimista se enfrenta ahora a un mercado de trabajo deseoso y necesitado de ideas innovadoras como la suya.